Hola soy Karin de Gamer y esta vez vengo a traerles Timber Mods para Minecraft pero en la nueva versión de Minecraft. Esta vez he subido un archivo a Mediafire para que sea más fácil descargarlo y hacerlo todo. Cuando he descargado le saldrá este archivo y lo tienen que extraer aquí. Le saldrá estos tres archivos. Bueno, he descubierto una nueva forma para los más novatos de instalar mods en Minecraft que es con el MC Parts. Lo abrimos y esto sirve para partear los texture packs en Minecraft, los que están en HD. Y también sirve para aumentar el rendimiento, etc. Lo dejan como están. Si le sale una ventana eso no importa pero le dan a cerrar. Y entonces esto está seleccionado, vamos aquí a Mods, le damos Add y ahora seleccionamos donde esté. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Timber. Vamos a ver. Vamos a ver. Le saldrá ahora esto. Le dan OK sin tocar nada. Y ahora hacemos lo mismo. Con el Mods lo hago. Le saldrá esto. Ok. Y ya está. Y ahora simplemente con darle a Patch a Patch. Esperamos que se parte. Y ahora le damos aquí. Test Minecraft. También quería decir que os paséis por el canal de un amigo que es el que me va a hacer el fondo para YouTube y el intro también supongo. Y el link de su canal lo dejaré en la descripción. Bueno, ahora vamos a probarlo. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Estoy cambiando de todo creativo a a sus vivas para cogerme el hacha directamente. En creativo también serviría, pero quería enseñaroslo en survival. Un árbol normal y corriente con un hacha. Damos el de abajo y se cae todo. Y bueno, es así de fácil. Funciona con prácticamente todo el árbol. Y en algunos mods también funciona ahí. Pero hay otros en cambio que si no son muy conocidos no funcionan. Bueno, esto es todo y recuerden. Suscríbanse, denle a like y eso es todo. Adiós.